¿Sabéis qué es lo que hace un hombre con su voz cuando quiere parecer más seductor o más atractivo? ¿Y qué hacen las mujeres? ¿Qué es lo que hacen cuando quieren parecer más seductoras o más atractivas? En definitiva, ¿qué hacemos, hombres y mujeres, sea cual sea nuestra orientación? ¿Qué es lo que hacemos cuando hablamos con la persona que nos gusta, que nos llama la atención, que queremos captar su atención? Quería decir una cosa brevemente antes de continuar. Este vídeo no está hecho ni con la intención de que la gente aprenda a manipular a hombres o a mujeres, ni de cosificar, ni de hablar despectivamente ni de los hombres ni de las mujeres, sino de generalidades también, sobre cosas importantes de la voz para que podáis aprender y mejorar con el resto de consejos que yo voy dando en el canal y sobre todo de que mejoréis. Ya está, nada más. Lo que quiero transmitir con este vídeo es que sepáis usar vuestra voz para que sea más seductora y atractiva, sea en entornos de trabajo, en una negociación o directamente cuando os guste una persona. Hoy os voy a explicar cuáles son las claves fundamentales de que nuestra voz pueda parecer más seductora, más atractiva, al margen de que parezca más bonita. Si todavía no estáis suscritos a mi canal secundario que es Comunicom Podcast, no sé qué esperáis. Vais a la descripción o aquí arriba y os suscribís y empezáis a repasar todos los podcasts que tengo hablando sobre mi experiencia y que seguramente también os van a ayudar mis experiencias o podéis sacar algunas cosas interesantes para vuestro propio desarrollo con la voz. Y como es habitual, también en la descripción os dejo enlaces a mis cursos de la Escuela Comunicom. Técnica vocal, interpretación vocal, prepara tu voz, para locución y doblaje, todo está ahí abajo. Ah, y el formulario para la comunidad también, para que recibáis emails de la Escuela Comunicom, para estar informados de todo, si tenéis ofertas y todas estas cosas. Al margen de diferentes orientaciones sexuales, me voy a centrar en el caso de hombres con mujeres y mujeres con hombres, es decir, que nos gusta a unos de unos y otros de otros. Por ahí va la cosa. A los hombres, ¿qué nos gusta de las mujeres en su voz? Al margen del físico y de, digamos, la persona en sí. ¿Qué nos gusta de su voz? Pues nos gusta que sea, pues, en general, una voz dulce, que sea aguda, que sea atractiva. ¿Bien? O sea, hasta ahí, bien. ¿Qué es lo que en principio no nos gusta? Hablo en general, ¿eh? ¿Qué es lo que no nos gusta? Pues, por ejemplo, una chica con la voz muy grave, pues, por lo general, a los hombres no les resulta atractivo. Atracción, ¿vale? No me refiero a que esa persona no nos pueda parecer interesantes. Porque tenemos que diferenciar claramente lo que es, que una persona nos resulte atractiva como persona o como mujer o como hombre. Es decir, son cosas diferentes, ¿vale? Entonces, a los hombres, realmente, que somos así de básicos, lo que nos gusta es que esa voz nos transmita feminidad. Que esa persona sea femenina. Es así de simple. Por el contrario, a las mujeres, por lo general, les gusta una voz masculina. Una voz grave, una voz que transmita, pues, seguridad, no autoridad, pero confianza. Partiendo de esta base que hemos comentado. Siempre que nosotros estemos, pues, con una persona que nos atraiga, con una persona que nos guste, lo que se llama coloquialmente, que esta persona me gusta, este chico, esta chica me gusta, ¿qué es lo que debemos hacer? Grosso modo, en líneas generales, transmitir confianza. Debemos transmitir que nos sentimos seguros y seguras de nosotros mismos. Seas hombre o seas mujer, transmite que te sientes seguro de ti mismo, de cómo eres, de lo que haces, etc. Y es importante no cometer un error gravísimo, muy grave. Y es el de fingir. No finjáis. No intentéis ser alguien que no sois. Porque si estáis fingiendo, se os va a ver el plumero a la mínima. A la mínima, la otra persona se va a dar cuenta de que... ¿Qué intenta ser otra persona? ¿Qué haces? Se va a pirar. Se va a largar. No va a querer estar cerca de ti. Seas hombre o seas mujer. Por lo tanto, ahí van unos cuantos consejos que podéis seguir o pasar de mí, pero que yo os recomiendo que practiquéis sin intentar ser lo que no sois. Es decir, ya os he dicho, no finjáis. Simplemente intentar seguir estos consejos para mejorar. Para mejorar vuestra manera de hablar, cómo hablar, qué decir, etc. Y dirá, hola, me llamo David y quiero que sepas que me gustas mucho. A ver, esto de ponerse así, en plan seductor, susurrando todo el rato. Si yo fuera mujer y me atrajeran los hombres y me viene un hombre a hablarme así, diría, para, para de hacer eso, que me estás poniendo nerviosa. Esta manía estúpida de empezar así a hablar como si yo fuera muy interesante y tal y quiero transmitirte todo. No, habrá personas a las que le guste eso. ¿A mí? Yo cuando lo veo, no. Igual que también hay chicas que hacen lo siguiente. Hola, me llamo Leopolda. ¿Y tú cómo te llamas? A ver, esto de sobreactuar cuando alguien te gusta, ¿para qué lo haces? Eh, no, tampoco. Tanto hablar súper grave así como ponerse en plan estridente para llamar la atención. Lo único que hace es que la gente se dé cuenta de que estáis fingiendo, de que no estáis siendo vosotros y vosotras mismas. Tenéis que transmitir lo que tenéis dentro, ser como sois. Y si sois personas con un comportamiento despreciable, por mucho que finjáis, al final os van a descubrir. A ver, a lo mejor no el primer día ni el segundo, pero al tercero se van a dar cuenta. Por lo tanto, seáis hombres o mujeres, tened en cuenta los factores que yo siempre comento a la hora de mejorar la voz o hablar más bonito. Y también, pues de una forma más atractiva, más seductora. Y es la de no correr mucho y tampoco hablar muy lento. No hablar a un volumen muy alto ni un volumen muy bajo, aunque ahora voy a especificar esto. Evidentemente, si estáis en una discoteca donde tenéis un ambiente tremendo de gente haciendo mucho ruido o de música a todo volumen, no podéis hacer esto. Hola, me llamo David. Bueno, estoy aquí, solo por aquí. Y tampoco podéis hacer esto. Oye, me llamo David. Oye, que pasaba por aquí. Y te he mirado y he dicho, qué tía más interesante. Me voy a acercar a verte. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te llamo? O sea, ni una ni otra. A ver, cuando estamos en un lugar donde hace mucho ruido, ahí juegan diferentes componentes. Tú no puedes hablar muy flojito para parecer un poquito más atractivo o atractiva. Y tampoco te puedes poner a pegar gritos, porque si ya hace mucho ruido y tú te pones a gritar, cuando gritamos normalmente, las personas que no tienen la voz educada, ¿qué es lo que hacen? Se ponen a hablar más agudo y eso tampoco mola. Seas chico o seas chica. No, cuando estáis en un sitio en el que hay mucho ruido, ya sea porque es una conferencia con mucha gente y la gente habla o es una fiesta, aunque no haya música, pero si hay música, peor, tenéis que encontrar un término medio. Primero, de distancia física, vale que si estamos en la situación actual que estamos, no podemos acercarnos mucho, pero lo ideal es encontrar un término medio en el cual no invadas el espacio íntimo de esa persona, pero te puedas acercar lo suficiente, proyectar el sonido lo suficiente para hablar a un volumen en el cual tú sepas que esa persona te va a escuchar, haya mucho ruido o no haya mucho ruido. Y vigilad sobre todo, si hay mucha música y a toda castaña, pues no gritéis. Intentar encontrar ese término medio y que no se os vaya al agudo. Por otro lado, si estamos en un ambiente más tranquilo, más calmado, como una cena, una reunión de amigos, un lugar donde no haya mucho ruido, tampoco podemos ponernos a pegar gritos o hablar con un volumen inadecuado, porque esa persona dirá, a ver, si a mí esta persona me interesa, pero me está gritando, sea la situación que sea, pues no me mola, no me gusta, no me quedo contigo, busco la factura y devuelvo el producto, no lo quiero. Es importantísimo en cualquier situación ser capaz de analizar primero el ambiente en el que estás, si hay mucho ruido, poco ruido, para saber el tono, el volumen, la proyección que tienes que usar. Porque esto yo lo he visto en un restaurante, como un chico intentaba parecer más atractivo con una chica y estaba hablando flojito, 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 muy flojito, muy flojito, que parecía que no se le oía nada. Y la chica estaba así. Por lo tanto, tenéis que analizar un poquito tanto vuestro entorno y lógicamente practicar vosotros por vuestra cuenta y saber cuándo tenéis que hablar de una manera o tenéis que hablar de otra. Esto que os voy a decir ahora, aunque no está directamente relacionado con la voz, sí que tiene que ver con el contenido que vamos a transmitir con nuestra voz. Y es el tema del que habléis. Si os ponéis a hablar de un tema que a la otra persona no le interesa, aunque tengáis la voz más seductora del mundo, pues vais a aburrir a esa persona. Y como siempre digo, es más importante escuchar a la otra persona que hablar tú. Escuchar a la otra persona te va a dar muchos indicios de cómo poder mimetizarte luego con la otra persona. Si es una persona que habla un poquito más rápido, si es una persona que habla muy flojito, y tú puedes mimetizarte si lo que quieres es intentar adaptarte a esa persona. Entonces, a la pregunta del principio, ¿qué es lo que hacen los hombres con su voz cuando quieren parecer más atractivos o más seductores ante una mujer? Y luego al contrario, ¿qué es lo que hace una mujer con su voz de cara a un hombre que le guste? Vais a flipar. Si a los hombres nos gusta que las mujeres tengan una voz femenina y las mujeres por lo general suelen agudizar su voz, y a las mujeres normalmente les gusta una voz grave, masculina, que transmita confianza, ¿qué es lo que hace cada uno de ellos? Pues según diversos estudios científicos, y esto sí está estudiado, los hombres intentamos hacer la voz más grave. ¿Por qué? Porque transmitimos más esa masculinidad, seguridad, confianza, y es lo que hacemos. No falla. Y quien no lo haga, pues oye, es que tiene un problema, y más le vale que vea este vídeo. ¿Y las mujeres qué hacen? Por lo general, a los hombres nos gusta una voz femenina, y muchas veces las mujeres elevan el tono. Pero se ha estudiado que las mujeres que realmente han estado hablando con hombres que les atraían, o mujeres que hablaban con mujeres que les atraían, no intentaban hacer la voz más aguda, la intentaban hacer más grave, precisamente por todo lo que he comentado antes. Transmitir seguridad, confianza, buen rollo. Oye, que a ver, que todo esto son conjeturas, a lo mejor, sí, a vosotros o a vosotras, os gusta todo lo contrario de lo que yo estoy explicando. A lo mejor sois un hombre, y os gustan las mujeres que tienen la voz grave. Pues, ¡fantástico! Pero en general, la gran mayoría no funciona así. Igual que las mujeres, a lo mejor, hay mujeres que les gustan los hombres con la voz aguda. Pues enhorabuena, ¡fantástico! No tienen nada de malo, pero la regla general no es esa. Espero que os hayáis apuntado cuatro detallitos, y sepáis qué es lo que debéis hacer y usar. No funciona solamente con cómo vamos a usar nuestra voz, sino también con la capacidad analítica, de ver cómo es la otra persona, cómo habla, cómo se expresa, cuál es el lenguaje que usa. ¿Es un lenguaje más culto? ¿Más mundano? ¿Más coloquial? Afectan muchas cosas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que si os ha gustado, que me dejéis un like, que os suscribáis, que activéis la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo, que me dejéis comentarios sobre lo que os parece este vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.